Si no usa sus mandíbulas para defenderse, ¿cómo lo hace? Se defiende así, fijaos. Utiliza el vómito para librarse de sus atacantes. En este vídeo, el gusano acaba con una peligrosa araña. Este es el momento en que el arácnido muerde al gusano, el cual se defendió vomitando el ácido sobre la araña, dándole de lleno. Fijaos, la sustancia marrón es el ácido del gusano. La araña sufrió las consecuencias del letal baño de ácido. Intentaba quitárselo de encima refregándose por el suelo. Permaneció unos minutos así, pero al final no sobrevivió. El vómito del gusano, acabó con ella.